Muy buenas tardes todos y todas las presentes hoy el Instituto Politécnico Nacional y en especial el Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales CIECAS se encuentra de manteles largos para recibir a las y los integrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIR. Les damos la más cordial bienvenida, siéntate como en su caso. Asimismo les damos la bienvenida a las compañeras y compañeros del Politécnico y al público en general que hoy nos acompañan en este magno evento, la presentación de la colección de los estados de conocimiento de la investigación educativa en México. Me voy a permitir presentar el presidio. Al centro se encuentra la doctora Alejandra Colón Vallejo, directora de este centro. Gracias. La licenciada Laura Hernández Villalobos, subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social. Tenemos de nuestros invitados especiales a la presidenta y expresidenta del COMIE, doctoras Marta Vergara Gregoso y María Guadalupe Oliver Tellez. Gracias. Así mismo nos acompañan algunos coordinadores de áreas temáticas o miembros de estas áreas temáticas que nos van a hacer favor de presentarnos el tomo de la colección de los estados de conocimiento. Les agradecemos mucho su presencia y cuando vayan a ir presentando yo me voy a hacer un ladito para que se sienten aquí. Muchas gracias. Iniciamos con el programa. Nos va a dar la bienvenida institucional la doctora Alejandra Colón Vallejo. Gracias. Bueno. Distinguidos invitados, estimados colegas, les damos la más cordial bienvenida a la presidenta del COMIE, doctora Marta Vergara Gregoso, bienvenida, y a la expresidenta del COMIE, doctora María Guadalupe Oliver Tellez, bienvenida. Así como a todo el consejo directivo que hoy nos acompaña. Extendemos una cálida bienvenida a la y los investigadores, a nuestros colegas del Instituto Politécnico Nacional, y al público en general que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Su presencia aquí es testimonio de la colaboración y del intercambio del conocimiento en el ámbito educativo. Este evento no solo marca un hito importante en la difusión de la investigación educativa en México, sino también sienta las bases para futuras colaboraciones entre nuestras instituciones. Esperamos ferviamente que esta colaboración se fortalezca y se extienda hacia otras actividades de vinculación y de generación colectiva de conocimiento a favor de la sociedad. En el Instituto Politécnico Nacional, nuestro lema, la técnica al servicio de la patria, no solo es una frase, sino un compromiso diario con el progreso y bienestar de nuestro país. La presentación de los estados de conocimiento 2012-2021 que hoy nos reúne es un claro ejemplo de cómo la investigación educativa puede y debe poner al servicio de la sociedad. A través de los estados y de los estudios de conocimiento que proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas en política educativa, para la mejora en las prácticas pedagógicas y para la innovación en nuestros sistemas educativos. Invitamos a todos los presentes, tanto los que nos acompañan físicamente hoy, como quienes nos siguen a través de las redes sociales, a que se apropien de este conocimiento, lo difundan y lo apliquen en sus respectivos ámbitos de acción. Solo así, trabajando de manera colectiva y colaborativa, podemos enfrentar los desafíos educativos que nuestro país se enfrenta. Que este evento que sea el inicio, que este evento sea el inicio de una relación duradera y fructífera entre el Comí y el Instituto Politécnico Nacional. Que sea una alianza y que nos permita seguir poniendo la técnica y la investigación al servicio de la patria, contribuyendo así al desarrollo educativo y social de México. Nuevamente, bienvenidos al CIECAS y que esta jornada de intercambio y difusión de conocimiento sea provechosa para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos. Como siguiente punto, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de nuestra presidenta, la doctora Marta Vergara Cegoso. Ella es doctora en educación por la Universidad de Asalle de Guadalajara, es ni dos, profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y se especializa en interculturalidad e inclusión, así como en la formación de profesores y políticas educativas. Actualmente es coordinadora ejecutiva de la Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Postgrados en Educación y participa en comités editoriales de revistas especializadas. Desde luego, además de ser nuestra actual presidenta del comité. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. En primer lugar, un agradecimiento especial a las autoridades de este espacio, del CIECAS, por habernos proporcionado el espacio, por haber gestionado la presentación de esta colección de los estados de conocimiento. doctora Alejandra, muy agradecida con usted y todo el equipo académico. Su directora también del CIECAS, muchas gracias, doctora Esperanza. Y bueno, a todas las autoridades, muchas gracias por habernos invitado a llevar a cabo esta presentación de la colección de los estados de conocimiento. Quiero decir que inaugurar, porque es la primera presentación que hacemos de la colección. Y bueno, digo, primera de muchas más que podemos realizar y que los invitamos a todos ustedes también a organizar esta presentación. Decirles que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues todos ustedes saben que es una asociación civil que fue fundada, formada el 20 de septiembre de 1993. Y el objetivo principal de este consejo es promover y consolidar la investigación educativa en nuestro país. A lo largo de más de 31 años, ya que tenemos trabajando en este Consejo Mexicano de Investigación, se ha reunido a investigadores, a su puesto, doble, investigadores jóvenes, pero también investigadores con una amplia experiencia y productividad y con un alto nivel académico reconocido como investigadores, que juntos también los nobeles con los investigadores con una trayectoria consolidada, pues ha logrado fomentar el desarrollo y la difusión del conocimiento en el ámbito educativo en nuestro país. Pero además, el trabajo que ha realizado el COMIE como un trabajo desde como Consejo Nacional, ha tenido un impacto en otros países. Es un referente en América Latina. Tal es así que nuestra revista, la revista mexicana de investigación educativa, está ubicada o identificada como la quinta revista de América Latina de investigación educativa. En una revista, es una revista indexada. Bueno, los principales objetivos y propósitos del Consejo Mexicano giran alrededor y principalmente de la promoción de la investigación educativa. En este sentido, entonces, por supuesto, estamos interesados y las acciones que realizamos están direccionadas a fomentar un debate académico. ¿A través de qué? De las diferentes actividades que organizamos, conversatorios, foros, congresos, etcétera, ¿no? Una idea muy destacada que tenemos, por supuesto, es el Congreso Nacional, que próximamente estamos ya en el proceso de la organización, que se va a realizar el décimo octavo Congreso Nacional de Investigación Educativa y el séptimo encuentro de estudiantes de posgrados en educación, en el mes de noviembre del 2025, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy, precisamente, fue presentada y elegida la sede, ¿no? Bueno, pero otro elemento, también importante que realizamos en el consejo, pues es también la edición de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. En este momento, acabamos de inaugurar el número 103. 103 de la Revista de Investigación, que también es una revista, bueno, existí una revista indexada, está reconocida en los más altos niveles de Scopus, pero además es una revista gratuita, de publicación gratuita y de consulta gratuita. Entonces, está abierto para todo mundo eso. Y bueno, otra de las acciones por las cuales también estamos aquí, pues es la edición de los estados del conocimiento. Los estados del conocimiento, que ahora estamos en la tercera década de los estados del conocimiento, se realizan cada 10 años. ¿Y qué es lo que realizamos ahí? Pues es una revisión muy, de manera muy detallada, de la investigación, de la producción académica que se ha gestado, que se ha generado durante 10 años. Esta última década, la década de los estados del conocimiento, de la conexión, agrupa la información y analiza la información de la década del 2002 al 2021, que es la información que concentra en estas áreas del conocimiento. Bueno, quisiera mencionar algo también importante de respecto a los estados del conocimiento. ¿Por qué y para qué de los estados del conocimiento? Es muy importante que no solamente se entienda como que es la compilación de lo que se ha generado, que se ha producido en el conocimiento. Si nosotros, nosotros planteamos desde un principio, desde la base del consejo, que es importante, por supuesto, realizar investigación educativa. Y para realizar investigación educativa, es muy importante, por supuesto, tomar conciencia de tanto del proceso, del proceso de cómo hacer para generar conocimiento, pero también del reconocimiento del conocimiento que ya se ha generado. porque debemos de partir del conocimiento que hasta el momento se ha generado para poder decir que podemos generar un nuevo conocimiento. Esta combinación entre el reconocimiento del conocimiento generado con anterioridad y el conocimiento que se genera después del análisis, de la sintomatización, análisis, etc., pues debe tener una dirección y un sentido. Y esta dirección y sentido va en la dirección del uso, del uso y a incidencia de la investigación. Entonces, quisiéramos que este, esta conexión, como lo ha sido también las otras conexiones, pues tengan esa consulta, esa crítica y ese uso de la información y que sean tomadas en cuenta las, porque no solamente van a ver ustedes ahora la presentación que nos van a hacer los coordinadores, no solamente la descripción de lo que se hizo, sino también viene una parte de recomendaciones para la mejora que se puede considerar en cierto momento. Y es muy importante, por eso consideramos que los estados de conocimiento, esta colección y todas las demás colecciones que tenemos, pueden ser un insumo muy importante para la toma de decisiones, sobre todo para este nuevo gobierno, para las decisiones políticas que se concentran específicamente en el tratamiento de programas, proyectos, acciones, estrategias dirigidas a la, precisamente a personalizar la política, pues el estado del conocimiento puede ser un insumo muy importante. Y bueno, para cerrar este punto entonces, el estado del conocimiento de la investigación, como les mencionaba hace un momento, no se limita solamente a la recopilación de documentos de investigación relacionados a la investigación educativa y que se produjeron en un tiempo y en un espacio, sino sea en el espacio y en el contexto de nuestro país. ¿Por qué? Porque no se limita solo a eso, porque esta recopilación además implica una revisión desde la teoría, desde la metodología, desde los procesos, para poder hacer un análisis, no solamente desde lo producido, sino también las maneras en cómo se produce, también de la gestión institucional, de las maneras en cómo se lleva a cabo esa gestión del conocimiento, etcétera. También nos implica, no solamente de conocimiento actual, sino también una revisión histórica. Quiere decir entonces, que toda esta última edición de los estados del conocimiento recupera una revisión analítica y de manera crítica a la generación de los dos estados del conocimiento anteriores. O sea, también hace una revisión histórica de lo que ya se le ha producido en el primero, en el segundo, momento del estado del conocimiento y ahora en el tercer y de qué manera eso, esas acciones que ya se habían sugerido anteriormente, se implementaron para llegar al conocimiento actual. Por supuesto que estos estados del conocimiento también dibujan o dejan ver al final algunas líneas de acción que se podrían seguir trabajando a partir de estos análisis, ¿no? Bueno, los estados del conocimiento en investigación educativa, pues, pretenden reconocer el grado de desarrollo sobre algún tema educativo, en nuestro caso son 18 áreas del conocimiento, las cuales realizaron el estado del conocimiento. Entonces, en 18 áreas diferentes, que por supuesto, en algunas de las áreas hay una implicación, no se habla solamente de contextos, de sujetos y de temas, sino también, también esa revisión política, revisión teórica y revisión metodológica de manera matricial y eso es muy importante. Entonces, dada la relevancia y la importancia que tiene el conocimiento y la generación del conocimiento, es por ello que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa ha promovido precisamente la realización de los estados del conocimiento para cada una de las 18 áreas temáticas que conforman o que están establecidas en nuestro consejo. De esta manera, los estados del conocimiento realizados por el Consejo Mexicano sustentan la realización y en el análisis y la producción de sistemática, pero también una revisión valorativa de este conocimiento que se ha generado alrededor y en y para y por el ámbito educativo. En este sentido, quisiera mencionar a manera de cierre, pues, que este estado del conocimiento se ha realizado durante cuatro décadas. La primera década, la primera década que se realizó el estado del conocimiento, por supuesto, es una década que no contamos con todas las publicaciones ahí en esta primera década, pero la segunda década ya las contamos todos. La primera década se realizó en los años 80. Entonces, para que vean cómo hemos evolucionado todo ese tiempo, se recuperó esa reflexión. En los años 80, en ellas se presentaron las diferentes perspectivas a partir de nueve investigaciones, solamente se realizaron nueve. La segunda colección abarca de 1992 al 2001 y contempla 17 títulos, o sea, 17 áreas de conocimiento y se compone de 22 documentos publicados, o sea, 22 tomos que están y se pueden hacer de consulta, están en la página del consejo. La cuarta colección, que es esta, que estamos en este momento ahora inaugurando la presentación de la colección, recupera la revisión, el análisis, la valoración y la perspectiva de la investigación que se generó del 2012 al 2021. Estos documentos que conforman las diferentes colecciones del estado del conocimiento y que pueden ser consultados en la página del nuestro consejo, han sido escritos por expertos en el campo, profesores, investigadores adscritos a la mayoría de todas las universidades del país, de instituciones de educación superior de todos los estados de la república y eso es lo más interesante, que no solamente implica el que podamos leer a los investigadores y no implica que para poder leer, esto que ustedes ya pueden consultar, pues hay un trabajo de años, años, y menciono años, de mínimo cuatro, cinco años, que duró el estado del conocimiento en consolidarse, porque tiene que ver con la definición de las temáticas, bueno ya le voy a dar la palabra a la doctora Guadalupe, que tiene que ver con la definición de temática, la conformación de los equipos, de primeramente de organizar, luego la identificación de información, luego la sistematización, etcétera. Bueno, a manera de cierre entonces, yo podría decir que a través de los estados del conocimiento, podríamos nosotros, bueno, ayudar, apoyar, a lograr una mejora en el desarrollo de la investigación educativa, pero para ello, para esto es muy importante, de que reconozcamos que la investigación educativa es una labor que bajo la orientación de distintas tradiciones teóricas, porque no hay una sola, no hay una sola y lo van a ver, lo van a ver ustedes constatar en la, en la, en la diferentes, el diferente contenido de los sectores del conocimiento, no solamente se describe o se explica, se comprende, se predice, se interpreta, se transforma los, 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 los fenómenos educativos, y por esto es muy importante considerar investigación educativa como un proceso y como una actividad intencional, o sea, no es una, no es una tarea lineal la investigación educativa, no es una tarea de, de, de predicción o de comprobación, sino es una tarea que nos llevaría a eso, a la, a la duda, a la inquietud, a la, a la poner en duda ciertas cosas, ciertas posturas teóricas, etcétera, ¿no? Para ello, los investigadores que participaron en esta elaboración de los sectores del conocimiento, ya también participará el doctor Alberto Martínez, diciendo los cuantos investigadores que participaron en esta edición, en esta colección, los investigadores, pues tendríamos que tener la capacidad de identificar objetos de investigación, pero objetos de investigación que sean los más relevantes y que puedan ser abordados de manera científica. Y así entonces, poder lograr recuperar y comparar datos y experiencia, pero con estándares científicos. O sea, con esto quiero subrayar que no es solamente la compilación de información y un análisis documental, implica una investigación que se realizó de manera muy, muy cuidada, muy sistemática y que usted lo puede constatar, verificar en la lectura de cada uno de los estados del conocimiento. Cierro mi participación diciendo, pues que es indispensable la incorporación de estudiantes de licenciatura y de posgrado a los diferentes grupos de investigación, de que no negamos que en esta última publicación, en estas últimas publicaciones de la década, no participaron estudiantes, pero quisiéramos que se involucraran más estudiantes de licenciatura y de posgrado en este tipo de trabajos que se elaboran, que se realizan en el consejo y por eso abrimos la convocatoria, la invitación a todo mundo, que ahora que conozcan ustedes el contenido de los estados del conocimiento, el contenido de las áreas temáticas, pues puedan vincularse con los responsables de las áreas temáticas, sus direcciones de correo electrónico, sus trayectorias, su nombre y datos generales están en la página del consejo. Entonces es abrir esa invitación, no solamente a otros profesores, a otros académicos, investigadores, a sumarse a estas actividades, porque ya en poco tiempo comenzaremos con la escritura, la búsqueda, primero con la organización de la siguiente década. Y serán bienvenidos todos los estudiantes, también igual que los académicos, de cualquier nivel educativo de licenciatura en adelante. Así es que si quieren también hacer servicio social con nosotros, son bienvenidos. Si quieren comprobar la responsabilidad social de los juzgados que ahora nos exigen el trabajo de responsabilidad social, también son muy bienvenidos. Sangre nueva en el consejo, sería muy, muy interesante y muy emocionante aprender también de los jóvenes. Muchas gracias. Gracias. A continuación, nos dará sus palabras la doctora María Guadalupe Oliver Pérez, expresidenta del Comí en el periodo dos mil veintidós dos mil veintitrés. Ella es profesora investigadora y secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional, ex coordinadora del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la misma institución y miembro fundadora de la red mexicana de estudios de los movimientos sociales HACE. Se ha desempeñado en varios cargos del comité directivo del Comí desde hace más de dieciséis años. Por eso a ella le va a tocar hablarnos un poquito de la historia de los estados de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias a las personas que están aquí en la mesa. Me sumo al agradecimiento y también a la felicidad de tener esta primera presentación de un trabajo que ha sido muy arduo. Parecería fácil ver ahí las portadas de los textos, pero en realidad yo quisiera concentrarme un poco en el antecedente, en la importancia histórica de los estados del conocimiento para la formación no solamente de investigadores e investigadoras, sino en la formación de docentes, en la formación además de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Me parece que ha sido muy relevante. Los estados del conocimiento desde la década de los ochenta, como bien lo refirió Marta, ha formado parte de estos textos básicos en los que todo mundo hemos pasado algún día, ¿no? Y creo que siguen funcionando todavía en el ámbito, desde luego, del área educativa, de las ciencias sociales, por supuesto, y de las humanidades, pero también de otros espacios dedicados o articulados a la formación y a la docencia. Entonces, por un lado, creo que han tenido una influencia de larga edad en la formación, pero también en otras organizaciones. Por ejemplo, aquí refería Esperanza a la red mexicana de estudios de los movimientos sociales. Bueno, esa organización retoma del comíe la elaboración también de estados del conocimiento. Recién apenas lleva esa organización dos volúmenes, ¿no? Apenitas, muy sencillo, porque una de las cuestiones más importantes que hay que reconocer aquí es que no es una tarea fácil, porque, como bien lo refiere Marta, no hay que confundir un estado del conocimiento con un estado del arte o con un estado de la cuestión. El estado del conocimiento se refiere a una profundización del análisis y de los hallazgos de aquello ubicado en bibliografías con una sistematización, un método, una organización muy, muy concreta. Esto nos lleva a un siguiente nivel de la indagación, que no solamente se queda en una superficialidad de aquellos textos que están publicados en un campo temático en específico, sino que hay una articulación de otro tipo de contextos, de tipo político, de tipo histórico contextual y demás, en que entran en juego en la producción de este conocimiento. En este sentido, entonces, decir que los, aquellos textos que ustedes ven aquí, tras nuestro, ha tenido un proceso muy, muy amplio. Hablar también de diez años de indagación de la producción en un área temática, también se dice fácil, pero es de una, de una complejidad impresionante, no solamente porque hay que tomar una serie de decisiones de dónde se explora, dónde se investiga y a partir de qué método se va a hacer esta investigación, sino comienza por la conformación de los equipos. Entonces, yo diría que en este caso en particular, salvo la mejor opinión que Alberto, ahora que le toque la participación, tenga bien a decir, yo diría que en este sentido yo encontraría tres grandes etapas de estos estados y creo que ha sido más menos una situación similar en los otros estados del conocimiento también. Una primer gran etapa, por supuesto, que es la emisión de una convocatoria que le toca al doctor Germán Álvarez Mendiola, que fue el presidente que me antecede, quien lanza la convocatoria para que esto se configure, creo que sienta esas bases para la configuración de esta tarea, que además la tiene muy bien marcada el consejo en su ruta de trabajo, no para poder conformar las diferentes áreas en estos trabajos, hacer las invitaciones pertinentes, involucrar además la tarea interinstitucional, eso es algo muy importante, porque estas áreas temáticas están conformadas por un conjunto de colegas de diferentes instituciones que convergen en una temática en particular. Cada una de estas instituciones con estos colegas trae tras de sí también a sus propios equipos de estudiantes y de otros colegas para. Como ustedes comprenderán, esto hace una tarea muy compleja. Hay áreas de conocimiento que ya venían trabajando previamente y otras que se configuran en el periodo en el que Germán Álvarez hace la convocatoria. La misma naturaleza, vamos a decirlo así, y desarrollo de cada área temática, va a imprimir la particularidad de la metodología con la cual se desarrolla el propio trabajo. Yo estoy segura que cada una de ellas tuvo una organización muy específica, que aunque teníamos metas comunes de entrega en periodos que fueron consensuados de toda la gente que participó en ello, ya lo vamos a ver en la numeralia, cada una de las áreas se organizó en esa particularidad. Hay estados que son más grandes que otros, evidentemente, porque también tienen que ver con el propio desarrollo emergente de sus temáticas al interior. Esto nos habla de cómo el conocimiento también va creciendo y es la importancia. Ahí se da cuenta cuando uno hace un comparativo de las diferentes ediciones de los estados, cómo va desarrollándose el propio conocimiento y esto es importante. También lo que se da cuenta es cómo van apareciendo algunas temáticas a lo largo del tiempo y esto nos habla de la íntima relación de la investigación con su contexto social, histórico y político. Es decir, la investigación, como ya se dijo antes, no es una entidad monolítica ni inamovible, sino que está en constante diálogo con la sociedad y con las personas que la desarrollan. Pero además, esto nos da cuenta que las instituciones educativas, por un lado, que la educación en su acepción más amplia, también es una entidad eminentemente movible, histórica, política también y esto se refleja en el tipo de producto que se desarrolla. La segunda gran etapa yo la marcaría ya cuando entra el periodo de mi gestión y cabe decir aquí alguna cosa, que eso nos pegó a todo el mundo. Este estado de conocimiento estuvo atravesado por la pandemia y esto complicó muchísimo también esta organización que ya hemos tenido histórica del consejo, complicó mucho, por supuesto, en algunas situaciones, se dilató un poco de estas dieciocho áreas. Hoy en día tenemos once ya publicadas, un par más o cuatro por ahí, que no me va a dejar mentir en un momento más Alberto, que ya están en proceso, y otros dos que están por salir también en un futuro próximo, esperaríamos. Pero el resultado de estas complejidades a las que me refiero, en donde la propia manera en que se organiza la investigación responde a sujetos, a sujetos que tenemos una relación íntima con nuestro contexto. También quiero decir que esto nos envuelve también en un cambio de régimen gubernamental, lo cual también nos establece rutas de austeridad, no, también para la publicación de los textos, por lo cual la decisión en este periodo, es sacar los libros de manera digital, como libros digitalizados. Si ahí hay una luz de esperanza para que de alguna manera se puedan publicar en papel, hay una demanda todavía muy interesante, muy importante, porque las cosas no solamente están digitales, ahí tenemos como ciertos encontronazos generacionales, ¿no? Pero bueno, digamos que tendríamos todas las versiones. Y este fue un proceso, vamos a decir, de consolidación de las investigaciones, de la toma de decisión de cómo se iban a editar y la gran complejidad frente a un contexto austero, vamos a decirlo. Y finalmente llegamos a este año, este año donde ya está la gestión de la doctora Marta, y aquí lo que vemos, bueno, ya es como esta, digamos, este clímax ya de todos estos años, o sea, a lo que voy es que la edición no empezó en enero, sino como ustedes ven, tiene años atrás de elaboración y por lo menos dos gestiones del comien para llegar el día de hoy a esto que está aquí. Y entonces, lo que vemos en esta tercera etapa ya es la consolidación de las publicaciones y sobre todo algo muy importante, con ello voy a ir aterrizando mi participación, culminándola, es que por primera vez también en la historia del consejo arribamos a algo que se podría denominar, eventualmente diría yo, ediciones comien, ¿no? Creo que el consejo tiene por su prestigio y la forma de hacer las cosas tiene toda la capacidad y posibilidad de llegar a ese arribo. Ciertamente tenemos dos estados que están en coedición, una con la Universidad Iberoamericana y otra con, perdón, tres, una tercera con la UAM, pero todas las demás están como ediciones hechas en casa. Creo que estas cuatro vertientes de publicación que tenemos ahora son muy interesantes, muy importantes y nos da otro panorama en el cual la gestión de este tipo de actividad no se cierra y nos da otra posibilidad. Por supuesto, los estados del conocimiento siguen siendo, junto con la revista y el Congreso, los tres pilares y la formación, perdón, los cuatro pilares más importantes que tiene el consejo y esperamos llegar a muchos, muchos estados más en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para hablar sobre la numeralia de los estados de conocimiento de este decenio dos mil doce, dos mil veintiuno y la presentación de la que me diría del comí, nos va a dar el doctor Alberto Ramírez Martínez. Martínez, él es coordinador de las áreas temáticas, está en línea, no sé si ya está en línea, él es doctor de investigación educativa por el departamento de investigación educativa de la Universidad Lancaster y este es mío uno. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación Educativa Superior de la Universidad de Gacuzana. Adelante, el doctor Ramírez. Gracias, buenas tardes, si me escuchan. Listo, bueno, pues yo les agradezco la invitación y que me hayan permitido llegar a través de una videoconferencia que justo nos recuerda las formas en que trabajamos precisamente, como dice la doctora Lupita, para la elaboración de los estados del conocimiento. Bueno, pues primero quiero reconocer que este proyecto es resultado de la suma de voluntades, de la colaboración entre personas, entre departamentos, entre instituciones y pues resultado de mucho, mucho, mucho trabajo en estos tres momentos que ubica la doctora Guadalupe Olivier, que yo coincido y también los tengo aquí anotados. Hay que agradecer, por supuesto, a diversas instituciones, pero a la UPN que se encargó del diseño gráfico, a LISUE, que nos apoyó con un gasto importante para la etapa de revisión de los textos, la corrección, y bueno, pues a las otras instituciones que a veces nombran o descargan a los profesores para que hagan un trabajo y a veces no, y entonces los profesores de repente tenemos que hacer ahí un trabajo adicional porque queremos que los estados de conocimiento y otros proyectos del COMIE y de otros órganos salgan, ¿no? Aprovecho también para decir que el número 99 de la revista mexicana de investigación educativa tiene un dossier de los 30 años, decía la doctora Marta, el COMIE con fecha de fundación de septiembre del 93 y como su primera actividad importante a la par del congreso itinerante de investigación educativa, el segundo, que empieza de septiembre a diciembre, pues viene toda esta reflexión de la investigación educativa en los ochentas con una mira de perspectiva hacia los 90. Entonces, 30 años después, en septiembre del 2023, sale este dossier de la REMIE en el 99, donde viene un apartado dedicado a los estados de conocimiento, los invitamos a leerlo y justo el doctor Ángel Díaz Barriga habla de esta saturación de los profesores y esta pérdida, digamos, de lo colegiado a la hora de hacerlos los estados de conocimiento. y bueno, hay otros textos, hay también la misma Marta hace un texto sobre sobre esta historia de los estados de conocimiento, además de otros pues momentos y acciones importantes que ha realizado el COMIE en estos 30 años. La colección de estados del conocimiento del COMIE, que corresponde al periodo del 2012 al 2021, es de manera formal la cuarta entrega. Estamos haciendo cuatro décadas de investigación educativa en México, pero de manera práctica la comunidad de investigadores educativos del país ya ha analizado 50 años de reflexiones, porque justo en el congreso de 1981, en el primer congreso nacional de investigación educativa, hay reflexiones sobre la las publicaciones, análisis de política y revisión de otros textos que se presentaron en el primer congreso nacional de investigación educativa en en 1981, compuesto por dos volúmenes que tendríamos que que digitalizar, la la doctora Ana Gallardo ya está revisando el tema y esta, bueno, ese ejercicio pues corresponde a la década de los 70. Entonces tenemos un análisis, decía la doctora Lupita, de desde los 70 hasta hasta ahora, no los los cuatro estados de conocimiento que se hacen ya en el marco del COMIE como un consejo ya integrado a partir del 93 y justo como se funda el COMIE en 93, pues la revisión que se hace es es la anterior, verdad, la del la del 92 para atrás y en el primer la primera colección, pues decía yo, se llama la investigación educativa en los 80 perspectiva para los 90, después viene la colección la investigación educativa en México de 1992 a 2002, ahí se nos encima el 2002 como un año de mucho estudio que justo inicia la siguiente colección, la que tenemos ya liberada en el sitio de de estados de conocimiento del COMIE, si ustedes entran al al site, al portal actual del COMIE verán y buscan estados de conocimiento, ahí hay, ahí están estas tres colecciones y y bueno pues estamos presentando ahora la la colección que que empieza su análisis en 2012 y concluye en 2021, que efectivamente pasa por tres momentos, tres presidencias, cada una con tareas bien importantes en la en el momento en el que el doctor Germán Álvarez toma el proyecto, pues es el que se encarga de lanzar la convocatoria, bueno, de construirla, de actualizarla, de pensarla y de lanzarla, ¿no? Y en esa convocatoria dice que vamos a trabajar libros digitales, desde el la concepción del proyecto en la convocatoria hablamos de libros digitales, aunque no hay todavía claridad sobre el rumbo que que iba a tomar y eso nos lo fuimos encontrando en los siguientes dos dos momentos. En esa primera etapa, pues es una etapa de convocatoria, de conformación de equipos y también ya tiene que ver con la realización de búsquedas, de lectura y de organización inicial de de los trabajos. Después hay un cambio en la presidencia del COMIE, cada dos años se da este cambio, entra la la doctora Guadalupe Olivier y prácticamente en ese periodo, pues viene el trabajo de pues de escribir, ¿verdad? De leer, de escribir, de analizar, pero sí también de conformación de un borrador que se entrega también, ahí viene también el proceso de de búsqueda de dictaminadores que no tengan intereses con con pues con los libros, ¿verdad? Y se publica este perdón y se se manda dictaminación. Todos los textos tienen dos dictámenes, se regresan los textos y luego viene pues ya la atención de los comentarios por parte de de los autores, de los coordinadores, de autoras, coordinadoras y y bueno pues ahí toca terminar el los dos años de gestión de de la doctora Guadalupe y justo en el último trimestre es que estamos ya con prácticamente pues más de la mitad de los libros, ya los tenemos revisados, dictaminados en una primera revisión y con una formación inicial de cara al congreso porque el congreso decíamos hace rato pues es el que acompaña la presentación de los estados de conocimiento, usualmente hay una presentación de los libros en el congreso y para el congreso de de Villahermosa no 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 tuvimos los materiales listos, entonces se hace una presentación de avances. De octubre a diciembre tenemos un proceso de formación, un proceso de de lectura, de revisión, aunque sea inicial, quizá incipiente, pero pues ya tenemos unas versiones listas para para su lanzamiento. Se toma la decisión de de lanzar los materiales para enero del dos mil veinticuatro y tener una publicación de dos mil veinticuatro que dura más o menos nueva todo el año y no publicarlo en diciembre del dos mil veintitrés y y a los días se vuelve una publicación del año pasado. Sin embargo, cuando hicimos los trámites de de indautor, se tomó mucho tiempo, más de lo lo normal, usualmente indautor toma diez días para la para el trámite de ISBN, nos toma primero este como echar a andar la la nueva comité directivo y luego los trámites de de indautor que nos tomaron en algunos casos siete semanas y finalmente para abril empezamos ya con con la los ISBN de los de los libros. De manera paralela, bien dicen mis colegas, tenemos tres casas editoriales que están trabajando con con el con el comíe que tiene que hacer un ejercicio del músculo editorial, así lo hemos reconocido y tomamos la decisión de de editar en casa algunos libros y otros los toman editoriales universitarias. La la universidad iberoamericana toma el libro del área temática de interculturalidad del dieciséis. El ISUE hace revisiones de estilo de la del libro cuatro de currículum del la parte uno y parte dos del del área temática de procesos de formación y el libro doce de evaluación educativa. Los libros están ahora muy avanzados ya en el en el ISUE y próximos para para el siguiente paso y también el la guam, la guam que lleva un ritmo más rápido que el comía y que las otras dos universidades editoriales universitarias saca el libro once parte uno y parte dos también en el primer trimestre del del año. De hecho es el primero de los libros que sale por por la gestión y por el apoyo editorial que tiene que hace la guam para pues para lograr este la publicación de este material. La colección pues agrupa el trabajo de treinta y cuatro coordinadoras y coordinadores de distintas instituciones educativas del país. Se redactan más de diez mil cuartillas que se agrupan en doscientos sesenta capítulos que están integrados en dieciocho libros. Hay una participación de prácticamente seiscientas autoras y autores que trabajaron pues en este periodo que he descrito revisando, ¿saben cuántos? Dieciséis mil, dieciséis mil artículos científicos, capítulos de libros y libros principalmente, aunque hay casos donde se revisan otros otros documentos como tesis de posgrado, algunas documentos de política también. En esta colección, como bien lo dijo la doctora Olivier, la gran mayoría de los materiales revisados estaban en formato digital, tanto por los avances de la digitalización misma de los productos académicos, como también por el trabajo que se realizó sin salir de casa para evitar contagios de COVID-19, pues la búsqueda de literatura en el 2020-2021 y su lectura y procesamiento se hizo desde casa, ¿no? Entonces sí es por razones, digamos, históricas, pero también por la cuestión de la pandemia, es la colección con revisión de documentos digitales de mayor presencia. En la tercera etapa, ya medio me adelanté, pero en la tercera etapa, la doctora Marta se encarga de concluir algunas dictámenes y revisiones y, bueno, pues de buscar alianzas editoriales todavía para la impresión, para revisiones y también, pues un pendiente que nos queda ahí, bueno, se hace la gestión de los ISBNs y un pendiente que nos queda, que no lo vimos y que sería el segundo punto que tengo aquí asignado en la agenda y voy a abordar rápidamente porque tenemos poco tiempo, que es la difusión y divulgación. Al principio, al decir libro digital, no queda claro qué quiere decir, quizá todos teníamos en la cabeza un PDF que circularía y, bueno, cuando hicimos las revisiones y los gastos propios de la lectura y de la formación, pues vemos que si bien ejercimos un músculo editorial, pues lo ejercimos desde casa y entonces hay un gasto importante que ejerce el Comier y que también lo destina para la construcción de una, de un portal que le llamamos librería, los invitamos a entrar, es librería.comie.org.mx y ahí está los estados de conocimiento por el momento. Entonces, el portal que ya es un activo del Comier y que pudiera ser también otro producto u otro servicio que ofrece, que pueda ofrecer Comier, ahora que tenemos, como bien han mencionado ya o sugerido una edición Escomie, pues ahí ya tenemos resuelta la parte de divulgación, de difusión y también tiene un apartado de venta, ¿no? No todo lo que está ahí tiene que ser vendido, pero sí tiene un apartado de venta ligado con PayPal, con carrito de salida que permite también, pues, entrar al mercado editorial actual con una lectura en streaming. Tenemos considerado ahora lectura en streaming con posibilidad eventual de también descarga, pero por el momento está pensado o habilitado para una lectura en streaming. Los asuntos pendientes, ya para cerrar mi participación, pues es una cuarta etapa que no estaba prevista, pero que sí la solicita la membresía, que es esta añoranza y nostalgia por el libro impreso. Ya estamos cotizando pues ediciones, impresiones y bueno, pues estaremos también haciendo el trámite de ISBN de versiones impresas y si todo, si los precios son adecuados, pues también la búsqueda de una edición en papel que pueda complementar y ampliar la lectura de lo que tenemos ya disponible en pantalla a través del sitio de librería de comía. Pues es todo por mi parte, yo les agradezco, pues por supuesto a Germán, a Lupita, a Marta y al Siecas, que es nuestro padrino, nos da la patadita de buena suerte con esta presentación, Alejandra, por supuesto, por toda la gestión y pues agradecemos que hayan, se hayan interesado por lanzar la la presentación de los estados de conocimiento, ya iremos anunciando otras, de entrada tenemos ya agendada el 3 de diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara a la una de la tarde, estaremos presentando allá en la Feria del Libro la colección completa también. Entonces, entre hoy 4 de octubre y el 3 de diciembre, bienvenidas todas las autoras, coordinadoras, autores, coordinadores que quieran hacer presentaciones, se acercan a nosotros para para ver cómo podemos apoyar en la organización y en el acceso a los materiales. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctor Ramírez. Como ustedes se dan cuenta, estamos de mantener largos porque aquí en el Politécnico y concretamente en el CIECA, pues somos los padrinos de esta primera presentación, ojalá que se repita esto en otras universidades y en otros estados de la República. Como se puede observar cada tema, pues es muy amplio, quisiéramos conferencias magistrales de cada una de ellas. Sin embargo, como ahorita se está grabando este 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 evento y también esperemos que se suban a varias redes sociales y que mucha gente lo lea, lo lo nos escuche, vamos a hacer una dinámica un poquito más apresurada porque tenemos a varios compañeros y compañeras que están de manera virtual y otros de manera presencial. Y bueno, pues en la organización me hicieron una sugerencia que daríamos cinco minutos por cada campo temático, no van a ser todos, pero este, lo haríamos de una manera más breve y para eso está en la maestra en ciencias y metodología de la ciencia, que le agradecemos mucho. Gracias por estar con nosotros apoyándonos en esto. Va a presentar una una tarjetita amarilla, una hoja, donde va a decir que lleva cuatro minutos y ya nomás para que hagamos el cierre con el minuto que nos falta. Bien, vamos a empezar con el con el campo número dos, que es la presentación de historia y historiografía de la educación a cargo del doctor Jesús Adolfo Trujillo. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ese es mi uno. Tiene la palabra, doctor, si ya está en línea. Sí. El doctor Jesús Adolfo Trujillo Olguín. ¿Lo tenemos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor. Pues igual inicio mi participación con el agradecimiento al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a las instituciones que conjuntaron esfuerzos para realizar esta primera presentación formal de los estados de conocimiento del periodo 2012-2021 y pues a mí me toca realizar los comentarios generales del volumen que corresponde al área temática 2 de Historia y Historiografía de la Educación. Quisiera pues centrarme en aspectos así claves para respetar los cinco minutos que me corresponden y pues iniciaría con las características con las cuales se distingue la conformación del volumen de nuestra área que igual que lo que ya comentaban quienes me antecedieron pues estuvo marcado por algunos fenómenos inéditos como fue el caso de la pandemia que en el caso del área de Historia pues se vio reflejado en la conformación misma del equipo de trabajo a diferencia de las áreas que llevaban mayor mayores avances en el trabajo pues nuestro equipo se conformó casi un año después y sumado al tema de la pandemia pues eso nos retrasó un tanto en los avances del proyecto pero finalmente salimos adelante con el volumen. Aquí quisiera destacar pues la participación que hubo para el caso de nuestro volumen de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación que se constituyó como un soporte muy importante que brindó pues prácticamente todo el apoyo en la plataforma electrónica en la participación de sus socios para que se integraran al equipo de trabajo. Destacar también la participación de la doctora Belinda Arteaga Castillo quien fue nuestra nuestra guía en la definición de los aspectos teóricos que dieron forma al volumen y este dentro de los aspectos más importantes pues tenemos que fue una compilación para el caso nuestro exclusivamente electrónica por las mismas circunstancias de la pandemia que ya comentaba. Para nuestro caso pues analizamos mil cuarenta y cuatro productos fueron los que se lograron conformar conjuntar en una base de datos que diseñamos exclusivamente para el proyecto y de esos mil cuarenta y cuatro productos realizamos la depuración y nos quedamos con 996 productos para el análisis. Hubo un equipo que trabajó una temática denominada enseñanza de la historia y educación histórica que ellos por la naturaleza de su análisis prefirieron trabajar con una base de datos independiente que no la incluimos en el reporte general del del área pero que fue el insumo para para realizar el capítulo que les correspondía para dicho tema. Dentro de las consideraciones importantes del trabajo pues como también ya ya mencionaba no se trataba solamente de hacer una una compilación de de trabajo sino pues como su su mismo concepto la denominación de un estado de conocimiento lo señala pues se trata de dar cuenta de las condiciones para la producción académica en el área entonces nosotros pues llegamos a algunas conclusiones ahí importantes luego del análisis de de este trabajo la primera de ellas pues es que tenemos una transición de lo impreso al electrónico yo creo que la la pandemia nos facilitó ese ese tránsito en el estado de conocimiento anterior que dicho sea de paso el área de historia historiografía la educación pues ha venido participando de manera constante en los en los cuatro reportes de estado de conocimiento que que se han realizado y en esta ocasión pues hay una marcada tendencia de lo de lo electrónico a lo impreso si lo comparamos con el con el reporte de la década pasada predominaban los los libros y para para el reporte que nos ocupó a a nuestro equipo pues ya básicamente se trata de producción electrónica con una pues con una marcada tendencia hacia el artículo científico identificamos una consolidación importante del área coincidimos en que luego de revisar las condiciones en las que se da la producción de nuestro de nuestra área pues hay una infinidad de eventos académicos de revistas especializadas de colaboraciones de grupos de colaboración entre los historiadores de la educación que nos dan cuenta de un área temática con una consolidación muy importante identificamos una transición en el tipo de producción que yo creo que también es un este una constante en el resto de las áreas temáticas hacer la producción colectiva mientras en el estado de conocimiento anterior pues predominaban los los libros y las las ponencias para para los congresos especializados en esta ocasión pues hay un hay un viraje de en el caso de los libros hacia los libros de autoría individual hacia una producción colaborativa con los libros que que tienen una coordinación y que se trabaja en torno a una a una temática común vimos pues un fenómeno muy muy este digno de de resaltar que es la la producción con fines credencialistas no así le llamamos nosotros que que la comunidad de de académica pues de alguna manera se ha alineado hacia los productos válidos de de investigación es decir aquella producción pues que tiene algún puntaje o que puede ser tomada en cuenta para los diferentes sistemas de evaluación de la de la producción académica vimos una caída importante de los recursos como mientras en la década pasada el predominio era de los libros porque las instituciones y los grupos de investigación tenían acceso a recursos que les bueno ya cierro no alcanzaba no alcanzaba de aquí la tarjetitas pero bueno este pues diría que que fue un ejercicio muy rico para para nosotros y que pues la invitación queda abierta para que los lean quienes estén interesados y puedan revisar los detalles que corresponden a cada uno de los temas que que se analizan en nuestro volumen muchas gracias muchas gracias ya tendremos la oportunidad de escucharlo todos bien a continuación nos van a presentar el campo número tres es investigación de la investigación educativa a cargo de la doctora díaz doctor sañudo guerra ella es doctora en educación superior por la universidad de guadalajara y es ni un es ni uno y es miembro del comie y ha sido secretaria ejecutiva de la red de posgrados en educación en dos periodos y también es fundadora de la red mexicana de investigadores de la investigación educativa de red mie y de la red iberoamericana de investigación sobre cambio y eficacia escolar así como miembro de la american education and research asociation y de la asociación inter inter universitaria de investigación en pedagogía ella es coordinadora y bueno coordinadora de esta área temática y tienes la palabra doctora bien vamos a continuar entonces con el libro número seis es educación en campos disciplinarios santiago alonso palmas pérez él si se encuentra sí aquí está él es un destacado académico en el campo de la educación matemática reconocido por sus innovadores aportes a las metodologías de enseñanza y tecnología educativa y doctor en ciencias de la educación con especialidad en educación matemática por utilizar del ipm bienvenido doctor palma muchas gracias y muchas gracias por la por la invitación y enhorabuena también por por el evento les voy a platicar un poco de nuestro nuestra nuestra área voy a presentar estos dos volúmenes fueron sobre la educación en campos disciplinares en ambos volúmenes se se conglomeran investigaciones tanto de artes de ciencias educación física matemáticas lenguaje lenguas extranjeras este y el título estuvo coordinado por la doctora diana patricia rodríguez pineda de la universidad pedagógica nacional y de ajusco y por mí que yo estoy en la universidad autónoma metropolitana en la guam en en lerma las temáticas atendidas en la obra son amplias y diversas y de ahí la organización y la extensión del trabajo de la revisión de la literatura y su interpretación los libros están compuestos por un total de 43 capítulos y en eso se presenta el panorama de la tendencia de la investigación en el país respecto a la educación artística la educación en ciencias naturales la educación física la educación matemática la enseñanza y aprendizaje del lenguaje y de las lenguas extranjeras desde la perspectiva temática del aprendizaje el diseño curricular y las prácticas docentes así como el balance y perspectiva de la investigación en estos campos y su relación con las tecnologías de la información y de la comunicación en estos dos volúmenes se se analizaron un total de 1521 referencias entre libros artículos tesis este y esta esta base de datos también está próxima también a ser publicada a tratar de ser publicada este para tener también esos datos de manera abierta este bueno aunque ya están ahí en en disponibles en en un link en estos volúmenes en total hubo un más de 200 colaboradoras y colaboradores para poder hacer esta gestión y esta búsqueda de de 1500 referencias de más de 1500 referencias a quienes agradecemos también enormemente el material además aborda la investigación educativa en los diferentes campos del saber disciplinar a través del análisis cuantitativo y cualitativos otras temáticas importantes abordadas por los y las 42 coautoras de la obra se relacionan con la visión epistemológica y metodológica en los seis campos analizados y las tendencias y desafíos en su enseñanza y la formación de profesores esta obra es un recurso valioso para comprender la evolución y el estado actual de la educación en campos disciplinares específicos y prometen enriquecer el conocimiento de estudiantes de posgrado académicos e investigadores educativos con con interés estar en estas áreas este un trabajo también muy distinto a los que se hizo en décadas anteriores en términos de la división por ejemplo de los de de los contenidos antes lo dividíamos por 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 nivel educativo y ahora elegimos dividirlo en estas en estas áreas que son cognición este tecnologías de la información de la comunicación prácticas docentes y y esta nueva perspectiva también dio nuevas luz nueva luz a las a las cuestiones que se han investigado este y se han planteado en la beca y y por último nada quisiera invitarles invitarles a a a leer estos estos volúmenes este que sin duda son un gran esfuerzo de mucha mucha gente muchas gracias bien eh a continuación eh eh tenemos la presentación de eh el campo número diez que es política y gestión de la educación a cargo del doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas él es nuestro coordinador de formación y es regresado en el sindical agradecemos su su participación doctor muchas gracias buenas tardes a todas y todos es un gusto que hayan eh aceptado digamos esta colaboración con el comido para hacer esta presentación de los estados del conocimiento quiero ocupar de manera eh pues muy eficiente mi tiempo quiero presentarles rápidamente de qué va el estado de conocimiento del área temática diez política y gestión de la educación a este estado de conocimiento le pusimos por título política y políticas educativas la producción científica debate déjenme nada más comentarles rápidamente que para poder llegar a concretar este estado de conocimiento tal cual también desde las experiencias de mis colegas bueno han han hecho una serie de movimientos y y ajustes a los equipos de trabajo pues nosotros en principio convocamos a todos los integrantes del área temática que en ese entonces eran ochenta y cuatro personas justo para ser más democrática la participación e ir rompiendo con ciertas inercias que se tenían de evidencias pasadas o de trabajos pasados en particularmente en el área en el área diez que no se había concretado digamos un trabajo más de gestión del equipo después de haber digamos hecho estas invitaciones también nos percatamos que en realidad hubo poca participación hay mucha persona muchos colegas que están interesados en participar pero en realidad pocos digamos destinan este tiempo para poder concretar la meta y la tarea nosotros establecimos un equipo base así le llamamos y luego un equipo ampliado el equipo base se concretó digamos o se estableció por invitaciones directas a colegas que tenían una trayectoria digamos más amplia y focalizada en el campo de las políticas educativas y el equipo ampliado pues obviamente fue constituido a la luz de las invitaciones que estos colegas hicieron en su momento a otros colaboradores en realidad en nosotros en nuestra área temática 10 participaron alrededor de 15 personas que hicimos digamos todo el trabajo todo el barrido nacional de esta producción sobre el área temática 10 invitando por supuesto a los colaboradores del área temática que pudieran enviarnos su participación sus productos de esta década quiero comentarles también que justo con el equipo base que nosotros armamos ahorita quiero ahorita les voy a comentar quiénes son las personas que participan en esta en este equipo base nosotros de alguna manera también en el área lo que intentábamos impulsar era que este logro del estado de conocimiento fuera el resultado de un seminario de discusión llevamos a cabo un seminario de discusión de alrededor de año y medio justo para poder establecer la lógica organizativa identitaria de este estado de conocimiento y en ese sentido una una de las metas que nos propusimos como equipo de trabajo ampliado y también del equipo base fue darle una identidad nos percatamos que a lo largo de las décadas anteriores los estados de conocimiento estaban organizados por temáticas o tipos educativos básica media superior y superior ahora lo intentamos hacer desde una lógica analítica dentro de el estado de conocimiento justo el resultado de esta discusión de año y medio que nosotros propusimos nos llevó a organizar el estado de conocimiento en dos grandes secciones una sección que denominamos el ciclo de políticas y aquí se incluyen cuatro capítulos uno que se denomina diseño y planeación de las políticas educativas implementación de las políticas educativas como segundo capítulo y un tercer y cuarto capítulo que se dedican a la evaluación de políticas educativas uno más desde las fuentes académicas y otro desde el trabajo que hicieron instituciones como el coneval y el INEE en su momento para hacer evaluación de políticas la segunda sección que denominamos la política de las políticas educativas lo planteamos más desde una lógica crítico discursiva es decir un poco desde una lógica postmoderna para poder entender cómo las políticas educativas también pueden ser entendidas fuera de esta racionalidad digamos más instituida más del ciclo de políticas para pensarla desde por ejemplo los movimientos sociales los discursos heterogéneos las modulaciones agonísticas y en un momento dado digamos todo lo que se produce a nivel de tensiones negociaciones y consensos en los grupos más decía yo desde una lógica postmoderna y crítico discursiva en ese sentido es lo que ustedes encontrarán en este estado de conocimiento es para mí digamos una satisfacción el que colegas como Francisco Miranda, Débora Monroy, Pedro Flores Crespo, César García, Ana Elizabeth Razo, Alejandro Reyes, Georgina Hermida, Arcelia Martínez, Magnolia Linet, la doctora Guadalupe Oliver que se encuentra allí en la sala el doctor Ernesto Treviño, Emanuel Álvarez, Elizabeth Ocampo y bueno su servidor hayamos concretado este producto colectivo que fue el resultado decía yo de esas discusiones que tuvimos ahí en el colectivo seguramente ustedes en breve verán este estado de conocimiento disponible en la biblioteca del Comía que ya ha presentado el doctor Alberto Ramírez Martínez y bueno pues ojalá y podamos entrar a posteriores discusiones después de que lo hayan leído, adquirido y leído muchas gracias, gracias por la escucha muchas gracias doctor Málaga a continuación escucharemos a la doctora Gabriela de la Cruz Flores ella nos presentará el área temática evaluación educativa la doctora de la Cruz posee una trayectoria de más de 22 años ininterrumpidos de docencia UNAM con más de 70 cursos de formación se nos fue le pregunto a Marta sí, se nos fue Dani está aquí a ver ahí está conectada a ver si nos escucha, hola Dani voy a ver con Luis Medina está allá me comunico ok gracias no, ¿sabes qué? yo creo que se les fue internet porque ya salió Dani a ver le hablo a Luis a ver qué pasó solo para saber ok si no, continuarán los que están ahí y después tomamos por acá la sesión es un gusto saludarles ando en clase pero Ana Alberto Dinora que gusto gracias un gusto y nos recuerda nuestras sesiones durante la pandemia ¿no? sin duda aunque ya esto se va a quedar porque es una virtud al final hola, ¿qué tal? ¿cómo están? bien, tú de nada pues bien aquí con una terminando el trimestre ya estamos saturados de chamba pero bueno así a cada uno nada Alberto no te dicen si se les fue Luis y estoy con con Alfredo tampoco Marta me contestó sigo intentando quizá esté lloviendo por allá porque estaba muy amenazante el cielo Alfredo tampoco contestó intento con Lupita a ver hola doctor Martínez a ver cuéntanos se nos fue la luz no lo escuchamos se nos fue la luz y se está tratando de restaurar un momentito ahorita ahí está ahí es ya ya no está restaurar ya te voy a colgar gracias bueno hasta aquí mi reporte gracias Lolita gracias 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 Gracias. ¿Puedo hacer pruebas? Gracias. 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 Bueno, para empezar, es importante señalar que el estado de conocimiento de evaluación educativa es el primero que aparece en esta colección. En los otros momentos no habíamos tenido un volumen específico en torno a evaluación, entonces, bueno, eso es un gran logro, un gran triunfo para aquellos, aquellas que nos dedicamos a la evaluación educativa. En el estado, en la colección del 2000-2011, habíamos aparecido tímidamente en un capítulo, ¿no? Pero es hasta ahora que tenemos un estado de conocimiento como tal. Bueno, señalar, igual que mis compañeros, pues bueno, el trabajo se realizó a cuestas teniendo a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, creo que fue un proceso muy participativo y al mismo tiempo se convirtió en un espacio, yo diría, hasta de contención, ¿no? En un momento tan complejo para todos y todas. Creo que formamos una muy buena comunidad y el estado de conocimiento se convirtió en un refugio para muchos de nosotros, asociados del comíe, interesados en cuestiones de evaluación. Así, el 22 de junio del 2020, celebramos nuestra primera reunión virtual y ahí una de las primeras cuestiones que acordamos fue, pues, cómo nos íbamos a organizar. Definimos subáreas. Evaluación docente, evaluación de directivos, evaluación del y para el aprendizaje, evaluación de centros educativos, evaluación curricular y acreditación de programas, evaluación de académicos e investigadores y evaluación de políticas educativas. Aunque, después, esta subárea tomó rumbo hacia el estado de conocimiento que coordinó mi querido Sergio. Con esta primera definición de las subáreas, pues, comenzamos a trabajar ya propiamente quienes estaban interesados, asociados del comíe, pertenecientes a esta área de evaluación. Y de los 49 colegas registrados en ese momento en el área, 26 aceptaron participar, eso representó el 53%, entonces, creo que tuvimos una muy buena participación. 16 de instituciones de educación superior, el resto de organismos públicos, asociaciones civiles y trabajos independientes. Ya en cuanto al trabajo común como área temática, pues, llegamos a acuerdos básicos también muy pronto, organizar el análisis de la información considerando el nivel educativo, la metodología que se reportaba en los documentos que fuimos seleccionando, que ahorita hablaré de ello, los alcances de los estudios, el régimen del objeto de estudio, la institución de procedencia de los autores, entre otros asuntos que fuimos poniendo en común para analizar la información e ir sistematizando. En cuanto a los materiales que revisamos, pues, fueron capítulos y libros, artículos en revistas, tesis de posgrado, y una subárea sí revisó ponencias en congresos. También es importante señalar que de estas subáreas, ya viendo la numeralia y el avance del conocimiento, pues, encontramos que el caso de evaluación de la docencia fue el área, pues, más amplia en cuanto a documentos que pudimos recuperar. Esto también acompañado, pues, de grupos, redes, con proyección nacional e internacional, y también, pues, nos dimos cuenta del crecimiento de otras áreas, particularmente de la evaluación de directivos. Eso nos pareció muy importante. En cuanto a la coordinación de los seis grandes subáreas, pues, bueno, destacar la participación en evaluación de la docencia de Edna Luna, evaluación del I para el Aprendizaje Coordinado por ANED, evaluación de centros escolares, Lourdes Lourdes López, acreditación de programas, Graciela González, Jesús Carlos Guzmán, evaluación de académicos, Hugo Manuel Camarillo, evaluación de directivos, Nancy Pizarro. En cuanto a la numeralia, bueno, decir que revisamos 861 documentos, y, bueno, parte también del trabajo de análisis, pues, fue definir una agenda de la investigación en torno a evaluación educativa. Y, bueno, pues, hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el volumen 13, Educación de desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo. Para ello, la doctora Dinora Gabriela Mílez Flores hará la presentación. La doctora Mílez es la jefa de la, aparte de ser sociacomía, bueno, todos son sociacomía, es jefa del área de sociología de las universidades del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional por la recepción, la cálida recepción, he de decir. Y, bueno, pues, un saludo también a las colegas que están presencialmente en el presidium. Les quiero platicar brevemente, y, bueno, también a los colegas que están en línea, por supuesto que sí, solo que ya los había saludado hace un poquito. Yo les quiero hablar un poco del estado de conocimiento, el área 13, es un área que está destinada a la educación, la desigualdad social, la inclusión, el trabajo y el empleo. Parece una síntesis un poco que extraña, pero, bueno, pues, así se ha manifestado ya desde el estado de conocimiento anterior, esta fusión entre la desigualdad social, la inclusión, el trabajo y el empleo. Este tomo fue coordinado por su servidora y por Diego Juárez González de la Universidad Iberoamericana y José Navarro Sendejas de la Universidad de Guadalajara. Lo que nosotros decidimos hacer en este documento es no trabajar tampoco por áreas, por niveles educativos, sino generar tres grandes apartados. Tenemos un primer apartado que se remite a las desigualdades estructurales, o desigualdades sociales y estructurales, y básicamente a la parte normativa que tiene que ver con la construcción y la concepción del derecho a la educación. Entonces, en esta primera parte, tenemos un capítulo destinado al desarrollo del derecho a la educación en el país, y en un capítulo dos, a esto que le llamamos desigualdades entrelazadas, que tiene que ver con el origen social, las familias y la educación. Insisto, esto se ve a nivel de todos los niveles educativos del sistema. En un segundo apartado, lo que tenemos son desigualdades ya dentro del sistema educativo, ya sea a través de distintas estrategias de inclusión y atención a grupos vulnerables. Un trabajo o un tema emergente es el de la educación rural escolarizada, que no había aparecido propiamente como una temática propia en los estados de conocimiento anteriores, y decidimos destinar un capítulo exclusivamente para este tema. Y tenemos el caso de otros grupos que han tenido atención a través de procesos inclusivos en la educación, como es el de la población jornalera agrícola migrante, el de las personas jóvenes y adultas en México, el de la atención educativa a niños, niñas y jóvenes en contextos de migración interna y externa. Este es otro tema emergente que también es la primera vez que aparece en estos estados de conocimiento, que es el de la educación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en situaciones de calle y en sistemas de justicia penal. Un capítulo 8, que es de unas colegas que han trabajado ya en otros estados de conocimiento y que ya es un tema, vamos a decir, establecido ya de larga data en los estados de conocimiento, que son las desigualdades educativas y los estudios de género. Y finalmente tenemos las consecuencias de la desigualdad educativa manifestadas en el mundo del trabajo. Entendemos que las desigualdades educativas no solamente se manifiestan en el mundo del trabajo, pero en el caso del estado del conocimiento sí estamos acotando ahí la observación. Y aquí nosotros tenemos cuatro capítulos, un capítulo que está destinado a un tema clásico que está vinculado al mundo del trabajo y a la desigualdad social, que es el de la movilidad social. Después tenemos otro capítulo que tiene que ver con la formación en el trabajo y para el trabajo, la escolaridad, trabajo e ingresos y finalmente el tema de los egresados y la inserción en la trayectoria y sus trayectorias laborales. De tal manera que este es como el conjunto de este tomo, la doctora Silvia Schmelke hizo favor de hacer las conclusiones a este capítulo y cabría decir que uno de los esfuerzos grandes que hicimos en este en este tomo fue convocar a colegas de distintas instituciones con distintos niveles de trayectorias académicas, hay algunos que son investigadores muy consolidados, colegas que han participado ya en varias ocasiones en estados de conocimiento previos y otros colegas que han participado por primera vez, que están iniciando su trayectoria académica y al mismo tiempo también nos interesaba tener como una representación amplia del país, digamos, o de las distintas instituciones que están en distintas entidades federativas, de tal manera que me parece que, bueno, haciendo honor a su nombre y a su título, el tema de la inclusión está, creo, visibilizada también, la inclusión, digamos, de los colegas está también manifestada en este tomo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Esperanza, sí, estoy aquí. Gracias. Bien, pues, voy a cambiar un poco lo que había preparado porque, bueno, hay varias cosas con las que ya coincidimos con los colegas que me antecedieron, sobre todo el asunto de localizar que hay una producción colectiva importante, que hay producciones con fines credencialistas, pero que también hubo necesidad de redefinir las subvarias que conforman el campo y que eso, bueno, nos llevó a una discusión muy interesante sobre los temas consolidados, y algunos temas emergentes. Los temasφο' cada uno de losOWE se hicieron en casi prácticamente en casi prácticamente todos los capítulos. lost Belarus se hicieron casi prácticamente en todos los capítulos, la numeralia de los materiales encontrados por regiones, por instituciones, así como también de las metodologías, los años de producción, y fue solamente ya como un dato del tipo de trabajo, el hecho de que se presentaran los niveles y tipos educativos cuando eso correspondía, pero no se hizo el análisis sobre los tipos educativos. y obviamente uno de los aportes principales para el análisis fue los hallazgos que presentaban los documentos. Los subcampos que quedaron considerados en este estado del conocimiento, educación y valores fueron la formación moral en tiempos de incertidumbre y equidad, el análisis de las éticas aplicadas sobre la ética de la investigación y la ética profesional. Un tercer subcampo fue la dimensión ético-política y aportaciones teóricas, filosóficas en educación y valores, que es uno de los temas emergentes que tendría que ver mucho con la posibilidad de discutir de qué manera estaba ahora teniendo una repercusión importante la convivencia social. Otro de los capítulos fue sobre formación ciudadana y agencia, que es uno de los campos que ya está prácticamente consolidado. Un siguiente campo temático tuvo que ver con ética docente y valores de profesionales y estudiantes en instituciones educativas mexicanas, el capítulo sobre valores e identidad de género, en el cual hubo también algunos temas emergentes, sobre todo lo que tendría que ver con la atención en la discriminación con las personas de la comunidad LGBTQI+. También en un capítulo 7, el tema que se trabajó fue sobre valores para la inclusión y la universidad, una aproximación desde los derechos humanos y la forma en la que estos estaban de alguna manera relacionando a la mente y el cuerpo como un valor propio. Y el último capítulo, que es también un capítulo emergente, lo titulamos Políticas ético-políticas en la formación de profesionales en el escenario de debates emergentes en educación superior. Esto nos permitió llegar, entre otras cosas, a darnos cuenta de que este campo de educación y valores tiene avances importantes y tiene un crecimiento sostenido a lo largo de las décadas, en especial en esta década 2012-2021, donde fueron casi mil documentos los que se revisaron por parte de los diferentes grupos de trabajo. Algunas de las coincidencias muestran que tenemos una predominancia de autoridad femenina muy importante en los trabajos reportados, así como también que muy pocas investigaciones reciben financiamiento para realizarse. Entre los autores y las autoras de los diversos capítulos vemos que sigue habiendo una centralización de la producción académica en la Ciudad de México, la zona metropolitana y la región centro-sur de Lanúyes. Además, las investigaciones se realizan fundamentalmente en instituciones públicas, los subcampos que declaran escasa producción, que es, por ejemplo, este campo que les mencioné de la dimensión ética-política y aportaciones teórico-filosóficas en educación y valores, pues justificamos su existencia de este capítulo porque es una parte que nos invita a hablar sobre la necesidad de ir formando, también algo que ya mencionaron, nuevos investigadores interesados y comprometidos con el campo de la educación y valores. De estos ocho capítulos que los invitamos a leer, pues creemos que una de las partes más importantes es la consolidación de estos campos y ver cómo esto tiene que ver con la creación y la creación de nuevas perspectivas y experiencias educativas con la finalidad de seguir conociendo la cultura ética, los valores docentes, tanto de los alumnos como del profesorado de las instituciones educativas mexicanas, así como también reconocer que hay algunos elementos que tienen que ver con los valores y los antivalores, entre ellos algunos aspectos que tienen que ver en los antivalores con la cuestión de la desigualdad, la violencia, las interacciones entre los géneros y las prácticas del profesorado. Para concluir, yo solamente diría que ha sido una gran experiencia participar en esta emisión de los Estados Unidos del Conocimiento, ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar, pero encuentro que cada vez es más emocionante darnos cuenta de lo que se produce, cómo se produce y todo lo que implica tener finalmente en las manos estos documentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, en representación del doctor Alfredo José Fuglán, se encuentra con nosotros el doctor Raúl Ansaldúa Arce de la Universidad Pedagógica Nacional, a quien le voy a pedir de favor, se acerque aquí a este lugar. Por favor. Bueno, buenas tardes. Igualmente yo vengo de presentación del doctor Fuglán, quien me pidió que comentara este estado de conocimiento, que es el estado de convivencia, de la violencia de las escuelas. Bueno, una de las características que estaba el conocimiento es que en relación al anterior hay cambios militares. Se ve en este nuevo estado de conocimiento un incremento considerable en las investigaciones, especialmente en violencia escolar. Y esto hizo que nos viéramos en la necesidad de proponer nuevas bañas para, digamos, analizar con más detalle toda esta diversidad y multiplicidad de investigaciones centralizadas. Esto obedece, obviamente, a que las violencias escolares también se implementaron de manera considerada. No solo en la frecuencia, sino en la intensidad, en las formas, en la criticidad de los ámbitos y en la gran cantidad de actores nuevos que aparecen en los actores escolares. Dentro de las nuevas bañas que en este estado aparecen están las bañas que vinculan el narcotráfico con la violencia escolar. También el estudio de ámbitos particulares, en especial las violencias escolares en los pueblos originarios y en las niomayas. Esta década también se vio caracterizada por elementos y fenómenos perturbadores particulares que hizo que apareciera un capítulo acerca de las experiencias en la pandemia, en el terremoto y en las inundaciones. Otro capítulo sumamente interesante es el que se refiere al estudio de las violencias escolares regionales, un estudio regional. Se dividió el país en cuatro regiones, no se estudió la parte centro y se hizo una comparación que resulta muy relevante. Vemos cómo en las regiones van apareciendo inquietudes particulares de temas de investigación, cómo aparecen también metodologías particulares y cómo aparece también una serie de aproximaciones históricas distintas por las regiones. Pues esto llama la atención que en las zonas en las regiones norte prevalecen las investigaciones cuantitativas y en las regiones del sur las investigaciones cuantitativas. es el que me tocó coordinar a mí que es acerca de la edad de los usos de las teorías en las legislaciones de violencia escolar. Esto obedece a un hallazgo de conocimiento exterior donde Fulán señala hay un predominio de estudios deceptivos que privilegien los datos científicos con poco abordaje teórico y con un empleado conceptual escaso o superficial. A partir de eso me pido Fulán que hagamos un estudio de cuáles son los usos de la teoría de la investigación. Vimos cómo hay categorías que se emplean pero que se emplean con un uso emocional y hay otras que se emplean con un uso conceptual. ¿Cuáles fueron las varias que se investigaron? Fueron solo seis. Ciberviolencia, violencia de género, violencia de discapacidad, violencia institucional, violencia en los pueblos originarios y violencia en las normales. Bueno, esto fue alguna de las novedades. Otra cuestión que nos pareció relevante es que cada uno de los 18 capítulos que se componen este tono pusimos una perspectiva de esto. Es decir, esas áreas, esas áreas que analizamos en términos de cuáles pueden ser las investigaciones o las líneas de acción, intervención hacia el futuro se mostraron ahí. Creo que este estado de conocimiento resulta sumamente interesante por estas novedades. Para que tengan una idea, el estado de conocimiento anterior eran once capítulos aquí, por el 18 y el estado de patina se incrementó notablemente. Bueno, con eso he podido construir este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buena presentación. A continuación vamos a escuchar a la doctora Marta Vergara Fregoso, presidenta del COMIE, quien nos haga favor de comentar el libro 16, multiculturalismo, interculturalidad y educación. Gracias, doctora. Bueno, pues, muchas gracias. Voy a hacer la presentación general del estado de conocimiento que es multiculturalismo, interculturalidad y educación, cuyo coordinador fue el doctor Burtetiet y vengo a su nombre. Yo soy coautora de uno de los apartados y de los capítulos, pero también desde que se creó esta área de conocimiento, pues, siempre he trabajado en esta área también, además del área 3, que es el de investigación, investigación de disciplina. Bueno, en primer lugar, fíjense cómo el título, el título del estado de conocimiento está dirigido a dos líneas que son totalmente distintas, aunque muchas veces se piensa que es sinónimo. Las dos líneas son multiculturalismo e interculturalidad y, por supuesto, que la discusión, el análisis, la identificación de las fuentes, materiales, consultados, están en el marco educativo. Bueno, ¿cómo surge el área? ¿Cómo surge esta área? Pues, esta área surge de cuatro aspectos, bueno, cuatro pendientes que podemos decir, cuatro ideas o insights que nos despertaron para la construcción del área. Una de esas es la identificación de cuál es el origen extraacadémico del discurso multi, pero también del discurso intercultural. Sabemos que este discurso nace de reivindicaciones de los movimientos sociales, pero especialmente o particularmente de los grupos o de los pueblos originarios. Por una parte, también se reconoce y se recupera, se reflexiona sobre las reivindicaciones de la educación apropiada sobre las comunidades indígenas y, por otra parte, también se reconoce el surgimiento de las iniciativas que han sido iniciativas autónomas y de proyectos pilotos, pero no necesariamente institucionalizados. Sobre estos cuatro principios es que se desarrolla el contenido de los 15 capítulos que tiene este guino y donde trabajamos o participamos como coautores, 28 coautoras y coautores de este estado del conocimiento. Iniciamos con una discusión que se realiza en la parte introductoria y que empieza una discusión sobre los términos que muchas veces se conocen como sinónimos y, bueno, empezando o se inicia con la discusión de qué es el multiculturalismo de dónde surge este primer concepto y luego, por supuesto, las políticas. Continuamos nosotros ahí en este mismo apartado en la parte introductoria con la identificación de que el fin, el fin nominal precisamente de lo que es multiculturalismo neoliberal, parte del indigenismo oficial, pero también del bilingüismo transitorio entre lo que es lo bilingüe entre los pueblos originarios y lo que es el proceso de castellanización. Hay una apertura, pero una apertura lamentablemente parcial hacia una educación intercultural bilingüe que se creó desde los años 2000 por la educación intercultural bilingüe, que fue una propuesta de política gubernamental a nivel nacional, a partir de la retada de la creación de la coordinación general de interculturalidad bilingüe, educación intercultural bilingüe. Bueno, se crean nuevas instancias, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se crea la coordinación general de educación intercultural bilingüe en el país y se crea el INALI, pero también en esas fechas también se crean las universidades interculturales, las escuelas normales interculturales y bilingües. Finalmente, todas estas apuestas o propuestas que se analizan de la parte introductoria dan respuesta desde su momento de creación y finalidad a lo que conocemos todos como una educación intercultural para todos. Que bueno, desde como está planteada, es un planteamiento que queda corto, porque la interculturalidad nos puede circunscribir solamente a la atención o el reconocimiento de la diversidad entre los que son originarios de pueblos originarios o pueblos indígenas y los que no lo son, sino que la interculturalidad como tal, la política intercultural como tal, debe ser pensada desde la diversidad de todos, no solamente, especialmente dirigida a los pueblos originarios. Pero bueno, esta es una crítica que también realizamos a lo largo de todo en la presentación. Bueno, nosotros hacemos una revisión también de cómo se ha dado, cómo se dio la expansión del área desde el primer estado de conocimiento que fue coordinado por la doctora María Berteri y que recupera las investigaciones de 1992 al 2002 con un tomo que se llama Educación y Diversidad Cultural y luego con otra vez, con otro tomo en la siguiente década que fue del 2002 al 2011 titulado Multiculturalismo y Educación y bueno, llegamos ahora con un nuevo estado de conocimiento que es Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación. Fíjense cómo fue transitando la evolución de esos estados del conocimiento. ¿Cómo llegó esta área a consolidarse como área, área temática? Primero, por el desarrollo de las redes de intercambio académico inter y transdisciplinario con los actores extraacadémicos a través del seminario Escuelas Indígenas y Etnicidad que tuvimos, que hemos tenido varios años desde que María Bertelli creó ese seminario y que seguimos todavía ya más de 10 años con este seminario y la participación creciente de los diferentes ponentes, estudiantes y académicos investigadores en este Congreso Nacional. También tenemos proyectos que se han generado en este, a partir de estos encuentros de los seminarios y los congresos pues han generado nuevos proyectos y es aquí donde los 25 coactores de estos diferentes temas que se desarrollan a lo largo del estado del conocimiento pues hemos coincidido, hemos confluido ahí de estar para hacer este trabajo juntos. Cierro mi participación diciendo que analizamos un total de 1.602 textos entre estos libros, capítulos de libro, artículos de revista, tesis, informes, ponencias y además documentos generados por seminarios, reportes de investigación, etc. Entonces, este análisis que concentra el texto en 15 capítulos, este análisis son un total de 1.602 textos y bueno, les invitamos muy, pues muy abiertamente, ojalá tengan la posibilidad de leer el documento y por supuesto de ver sobre todo los retos que nos faltarían a nosotros porque los retos que dibujamos nosotros como autores en cada uno de los capítulos y que están presentados presentes ahí en el texto, cuáles son los retos que nos esperan o que nos dejan esta lectura, este análisis, esta identificación de investigaciones, pero también esta revisión de políticas. Cada capítulo hace una revisión global de la bibliografía, de las referencias que ya se han realizado, pero además de las políticas, de los contextos, en los temas específicos de acuerdo a cómo está realizado el estado del conocimiento. No me queda más que agradecer la coordinación del doctor Bustetriens y a los 24, a los 24, porque son las 25, 24 autores de este estado del conocimiento. Muchas gracias. A continuación, el doctor Miguel Ángel Ángel Artega nos hará la presentación del volumen número 17, Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Él es doctor en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, adscrito a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Presidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Bienvenido, doctor. Gracias al Comíe por la invitación, por supuesto a Chica por haberlo recibido. Gracias. Gracias. ¿Qué movido? Sí. Bueno, les agradezco sobre el estado del conocimiento de la educación ambiental y me dio gusto que mis colegas hayan hecho referencia a la historia de esta salida del conocimiento porque hace unas décadas eran las hermanas incómodas de la educación dentro del Comíe. Es decir, no sabían a dónde ponernos de manera específica. En el primer estado del conocimiento salimos en el estado que decía salud, de medio ambiente, de la educación física deportiva y de recreación. Aquel cuadernillo verde que salió en el curso no fue donde nos pusieron. Ya para el año 2002, 1992, 2002, salimos en el tomo de educación, derechos sociales y equidad. Ahí fue, nos pusieron en un espacio porque decía no, sí, sí, con usted. Porque decían no, es que educación ambiental, ah, no, esos son valores. No, no, sería una discusión en términos de por qué la educación ambiental tenía un objeto de estudio propio y eso me parece fundamental que se desarrollara al interior de Comíe y que permitiera la definición de diferentes áreas de conocimiento. Este fue el primer estado del conocimiento que salió de manera particular donde educación ambiental ya tenía una presentación propia y que me pareció fundamental. El que llegáramos ya a esa definición y que dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se presentara la educación ambiental ya como un área de conocimiento fundamental. Para este estado de conocimiento tratamos un abordaje distinto en lo metodológico. Aquí trabajamos sobre productos. Nos dimos cuenta después de una discusión al interior del campo de la educación ambiental que hoy en día había diferentes perspectivas y análisis en torno a la educación ambiental y los objetos que estaba tratando a los cuales arriban. Por eso decidimos hacer un estudio, un estado de conocimiento sobre temas específicos. Es decir, preguntamos a aquellos que estaban trabajando dentro del campo de la educación ambiental cuáles serán los temas de relevancia, los tópicos que necesitábamos abordar. De ahí se definieron 13 capítulos para abordaje en este último estado de conocimiento que va a salir así. Es que tenemos ya y que da cuenta de algunos de los aspectos que me gustaría platicarles en estos brevos momentos. Este primer producto tuvo una fue elaborado más o menos con 1900 rostrodutos. Este primer estado de conocimiento. Este segundo estado de conocimiento ya fueron casi 4.000 productos. Dentro del contexto de la pandemia en el que nos encontramos, nos damos cuenta que muchos de los aspectos que trabajan las educadoras y educadores ambientales todavía no están digitalizados. Es decir, ¿por qué? Porque es un área de conocimiento en el cual está motivada por prácticas dentro de los espacios escolares y no escolares que desafortunadamente no están documentadas. Entonces, creemos que sí pudimos recuperar un trabajo, sin embargo, creemos que hay mucho más trabajo de parte de las educadoras y educadores ambientales en este país que no fue atendida acá y que esperamos que en otro momento también sea algo que ya recuperemos. Un dato, por ejemplo, que nos llamaba la atención fue el tema de las tesis. Vimos que sí se estaban elaborando tesis de maestría y doctorado o licenciatura en el campo de la educación ambiental y encontramos 19 tesis doctorales y la pregunta inmediata fue ¿de dónde salen esas tesis si en México no hay un doctorado en educación ambiental? Lo que nos dimos cuenta cuando ya hicimos una meta-análisis de esas tesis es que algunas instituciones que no trabajaban cuestiones educativas estaban permitiendo la visión de tesis doctorales en educación ambiental y eso para nosotros fue un gran hallazgo que nos permitía y nos daba motivos para pensar cómo la educación ambiental estaba comunicándose con otras áreas de conocimiento es decir la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León la Facultad de Ciencias de la UNAM estamos permitiendo y esto se reprendó ahora en este estado de conocimiento en que encontramos 70 tesis doctorales en educación ambiental y sigue sin haber un doctorado en el campo de la educación ambiental en nuestro país muchos de los desafíos que tenemos y algunos de los que les podré comentar están orientados a tratar de ver cómo la educación ambiental puede vincularse con otras áreas de conocimiento particularmente con las artes vengo de una reunión con poetas mexicanos del occidente de México y me sorprendió cómo tienen libros completos de educación ambiental y bosques por ejemplo educación ambiental y algo y cómo la poesía cómo la literatura cómo el cine hoy en día cine y educación ambiental es otra línea que se está desarrollando las invitaría les invitaría a que lo puedan revisar en su momento y que sea un espacio también para intercambio y discusión entre todas y todos nosotros que nos interesa la educación muchas gracias agradecemos su presentación doctor muchas gracias bien para el maestro Benito Castro el maestro Benito Castro Pérez él nos va a hablar sobre el campo número 18 tecnologías de la información y la comunicación TIC en educación bienvenido doctor maestro bueno hola buenas noches bueno yo no soy coordinador del capítulo tal cual yo soy autor de uno de los capítulos pero bueno me tocó a mí presentar se me hizo la invitación por parte de Alberto aquí estoy un saludo de las autoridades y bueno muy importante mencionar que contrario a lo que uno pensaría de que la cuestión de las tecnologías ya es un campo formativo muy bien establecido dentro del comité pues no tanto así como podemos ver en la introducción el libro anteriormente se trataba como un sub tema no era un tema tal cual desde los 90 ya se venía trabajando pero como un tema de ciertas áreas en específico también durante al principio de la década del siglo XXI en los 2000 y fue a estar más recientemente en la última década que es justamente la década que abordan estos estados de conocimiento que ya empezó a tener mayor relevancia tanto dentro del comité como en la investigación educativa entonces bueno creo que hacer el análisis de lo que se ha publicado las investigaciones y todo dentro de este periodo pues nos puede hablar sobre como el auge de ciertas áreas que se están desarrollando sobre la tecnología y la educación y bueno quisiera decir algunas reflexiones sobre la tecnología y la educación en la última década en el ámbito de la tecnología una década puede traer consigo cambios significativos transformando innovaciones en elementos casi intrascendentes en cuestión de pocos años como ejemplos podemos encontrar por ejemplo la evolución en el uso de los mensajes instantáneos y redes sociales que a inicio del 2010 nos hablaban sobre el uso de redes sociales en la educación pues uno hubiera dicho como que y de repente dijimos ok si es una opción viable y ahorita uno diría no, no es la opción no es algo realmente útil pero bueno es un transitario también como la penetración de teléfonos inteligentes que en un momento se decía no puede traer teléfono etcétera etcétera y ahora en muchas escuelas se está probablemente que tiene un dispositivo móvil etcétera pero bueno es un desarrollo que se va transformando de acuerdo a las nuevas tecnologías y bueno a todas estas transformaciones sociales que vivimos actualmente ¿no? y bueno esta transformación ha influido en todos los contextos educativos ¿no? por ejemplo ahorita podemos encontrar muchas aplicaciones plataformas etcétera tanto de empresas privadas como públicas que se enfoquen exclusivamente al campo educativo algo que anteriormente pues habíamos pensado como no tan viable pero ahorita es un negocio en clara extensión ¿por qué? porque es la opción para ya muchas escuelas y universidades y bueno en 2020 se produjo una migración hacia la plataformización ¿no? por causa de toda la cuestión de COVID etcétera que modificó las prácticas tanto de educantes estudiantes madres y padres de familia directivos de toda la comunidad escolar entonces en este libro nosotros vamos a encontrar un capítulo que habla sobre educación tití durante la pandemia que al final de cuentas es algo que se tenía que retomar fue algo que si bien fue muy reciente que tenía que trabajar y ver que se había publicado y en los próximos estados del conocimiento podríamos ver cómo se siguió trabajando cuál fue el impacto etcétera ¿no? entonces bueno el libro en cuestión aborda diversas temáticas relacionadas con nuestras tecnologías y bueno los capítulos incluyen voy a decir los ocho capítulos que se incluyen con los autores los entes y tecnologías de la información y de la comunicación de Laura Elena Porras Alberto de Amírez Martínez y Laura Cedillo Arias tecnologías de la información y la comunicación y su relación con los estudiantes de César Sánchez Zolavarría Edgar Osvaldo González Bello y Isira Jacqueline Dorantes Cariño acceso a las TIC inclusión equidad y convivencia en entornos digitales de Sonia Verónica Mortis Alfredo Zapata González Flamona y Menda García López la cultura digital avances silencios y desafíos de un campo de construcción en el que yo soy co-autor junto con la doctora Inés Dussel educación virtual de Leonardo David Latterman Anabel Velázquez Durán y María Guadalupe Beitia políticas educativas y tecnologías de la información y de la comunicación de Steyra Navarrete Casales tecnología digital e innovación educativa de Alexandre Escudero Nao quien también es coordinador Fernando Sandoval Gutiérrez y Carlos Enrique George Taylor y bueno aquí trae algunas notas para hablar un poco sobre el capítulo de aquí yo con mi parte pero pues si empiezo pues ya me voy a quedar para hablarles más entonces entonces bueno más bien creo que hay algo en común voy a citar algo que menciona una de las autoras de las que logramos encontrar algo sobre cultura digital que es Doris Milda y creo que esto se aplica para casi todos los capítulos en cuanto a tecnología estamos asumiendo posiciones más reactivas que propositivas lo que nos coloca del lado del riesgo que señala Schmuckler hace casi cuatro décadas hay que anticiparse los acontecimientos y no resignarse a estudiar retroactivamente los efectos de los nuevos sistemas comunicativos y creo que esto es algo que podemos ver en todos los capítulos de tecnología muchas gracias ya estamos casi por terminar nos dicen que ya se conectó la doctora Alía Sañudo ella nos ella es la coordinadora del área temática investigación de la investigación educativa doctora Alía bienvenida muchísimas gracias espero que me estén escuchando bien sé que es complicado tener este formato híbrido así es que espero estar teniendo la la expresión y la descripción como corresponde una disculpa de haber entrado tarde estoy llegando de Zacatecas y este apenas alcancé a conectarme así es que les agradezco la deferencia de esperarme a que tenga yo la posibilidad una disculpa me estoy despidiendo acá del este el asunto es que el el área 11 investigación de la investigación educativa es una yo creo que una de las áreas más longevas dentro del estado del conocimiento o sea con diferentes coordinaciones y antes de eso de una manera un poco más asistemática tenemos tres décadas de dar cuenta de la investigación de la investigación educativa esta década me ha tocado afortunadamente honrosamente a mí hacer la coordinación de esta de esta área lo cual a mí me tiene realmente muy satisfecha y muy contenta hicimos un trabajo muy importante sobre el replanteamiento o planteamiento de un marco teórico que nos permitiera recuperar la investigación trabajamos una buena cantidad de sesiones de virtuales porque además estuvimos trabajando durante la pandemia de una manera muy intensa sobre el asunto del planteamiento del proceso de investigación desde la complejidad esto nos obligó a tener reuniones de una manera bastante amplia y muy constante sobre este marco teórico en discusiones presentaciones seminarios etcétera trabajamos de una manera ardua y muy y muy duradera sobre este asunto tratando de garantizar que todos los casi 90 investigadores del estado del conocimiento tuviéramos un marco de referencia común sino igual cuando menos común de manera que estas discusiones permitieron la construcción de este marco y la recuperación de los prácticamente 13 estados entidades federativas sobre el asunto de investigación educativa estoy hablando de que partimos de un de diagnósticos en Chiapas Chihuahua Ciudad de México Durango Estado de México Guanajuato Jalisco Nuevo León Puebla Querétaro San Luis Potosí una institución Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Tamaulipas y Zacatecas estas entidades recuperaron la investigación con varias fuentes una de ellas tuvo que ver con un cuestionario que habíamos aplicado ya las dos décadas anteriores y que se ha ido perfeccionando que diseñó el doctor Carlos Hernández Rivera de Durango cuestionario en línea que es un cuestionario bastante exhaustivo y que muchos de los investigadores se tomaron la molestia además de todos los cuestionarios que tienen que llenar llenar este también que fue una de nuestras fuentes de información otra fuente de información fue directamente las entrevistas y el trabajo cercano sobre diferentes investigadores otra de ellas fueron las páginas web los documentos que están en los diferentes repositorios etcétera de tal manera que intentamos de muchas formas y con varias fuentes tratar de tener una panorámica general de lo que era la investigación educativa en México en varias vertientes lo que nosotros llamamos las líneas de investigación de la línea del área 3 uno que tiene que ver con la recuperación de los posicionamientos teóricos y metodológicos otra que tiene que ver con la caracterización del agente investigador desde la complejidad otra línea tiene que ver con la distribución y producción del conocimiento educativo en México el uso de la tecnología por los investigadores etcétera luego las condiciones institucionales cómo se gestiona la investigación en las instituciones ya alejándonos un poco del agente investigador de manera individual y su producción de manera individual sino el planteamiento de cómo las instituciones organizan gestionan la investigación educativa de qué manera producen el conocimiento institucionalmente hablando y de qué manera lo distribuyen finalmente estamos hablando de la específicamente la distribución y uso del conocimiento desde la década pasada nosotros incluimos el asunto del uso del conocimiento educativo por razones desde el planteamiento y el cuestionamiento de Pablo Latapí sobre el funcionamiento la funcionalidad de la investigación educativa y la mejora y eso nos nos puso un reto delante sobre el tratar de entender comprender y recuperar si realmente o no se estaba usando la investigación para una mejora en educación en todas las dimensiones y en todos los niveles en esta década además incluimos lo que llamamos las dimensiones las dimensiones de la investigación educativa que es como una recuperación transversal también desde el desde el punto de la complejidad la dimensión una dimensión socio histórica de los estados del conocimiento la dimensión epistemológica y su producción la dimensión del uso de la teoría de las investigaciones educativas la dimensión metodológica de la investigación usos y tendencias y la dimensión ética de la investigación educativa todas estas son exclusivas de esta de esta década y fueron producto del aprendizaje el análisis y el trabajo de de recuperación de las experiencias de los estados del conocimiento anteriores terminamos el texto de 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 esta área con dos cuestiones primero hallazgos afirmaciones y discusiones y una segundo cierre que tiene que ver con tendencias vacíos y sugerencias esta este asunto tiene que ver con pues las tareas que tenemos para los siguientes años las condiciones y los beneficios que hemos observado a través de este trabajo histórico que hemos tenido en el en los estados del conocimiento y y la idea de cuáles serían las discusiones principales en función de esto que hemos estado aprendiendo pero además y de manera específica cuáles son las tendencias cuáles son los vacíos y qué sugerencias tenemos para el futuro la idea de este estado del conocimiento es mirar para el futuro o sea recuperar lo que se hizo en los últimos 10 años pero también la idea de tener una perspectiva para el futuro y decir qué necesitamos hacer y cómo necesitamos hacer la investigación educativa en un planteamiento de mucha más trabajo de entendimiento de las cuestiones sociales de las problemáticas y del compromiso ético y social que tenemos para una cultura de paz y para un cuidado de justicia epistémica para los diferentes poblados y colectivos con los cuales estamos trabajando quiero cerrar dando gracias por supuesto al Comie por haber tenido esta oportunidad de hacer las recuperaciones distintas en las cuales en las tres últimas décadas he estado participando en diferentes de diferentes maneras la oportunidad de cada uno de los coordinadores de estas áreas que permitieron que muchos de mis colegas incluyéndome estuviéramos participando de una manera amplia e incluyente muy democrática y muy horizontal en este trabajo y especialmente en esta década por supuesto a las gestiones que nos permitieron en el Comie hacer este trabajo al doctor Alberto Ramírez Martinelli que finalmente a partir de su generosidad de su bondad de su comprensión hemos llegado a tener este documento muchas gracias por eso Alberto y este gracias a la doctora Esperanza Lozoya por darnos la oportunidad de presentar este producto del cual nos sentimos casi 90 personas y espero que ustedes con nosotros se sientan sumamente orgullosos de tener en la mano y además de promover su uso para tener una certeza de que este trabajo es de utilidad para muchos de los investigadores muchísimas gracias un abrazo a todos estamos ya casi por concluir pero no sin antes quiero decirles que justo este libro que les manda regalar la doctora Alejandra Colón fue editado por el Instituto Politécnico Nacional desde luego con la ayuda y el apoyo de la de la licenciada Laura Hernández Villalobos Subdirectora de Servicios de Educación Social que siempre le hemos agradecido todo el apoyo que nos da Laura y quisiera que a nombre de nuestra directora ella dé un mensaje no sin antes quisiera agradecerle la presencia a todos y cada uno de ustedes se encuentra con nosotros la doctora Claudia Pontón Ramos Coordinadora de Relaciones Institucionales del COMIE gracias doctora me va a faltar decir los nombres de todos pero Luis Medina de Finanzas muchas gracias doctor de parte de nosotros está el maestro Jesús González que es el coordinador de la maestría en docencia científica y tecnológica que lo hemos visto aquí grabando todo estoy segura que él va a compartir este video con todos los alumnos que tienen de la maestría en metodología de la ciencia vaya este video que estamos haciendo va a estar en las redes sociales pero ojalá que cada uno de ustedes vaya pensando en cómo invitar a cada uno de los coordinadores a lo mejor de manera individual para que les presente algún campo créanme que va a ser una conferencia magistral entonces yo creo que nos llevamos tareatos y cada uno de nosotros ahorita fue todo muy apresurado porque bueno queríamos como exponerles todos aunque fuera de manera muy breve pero con mucho cariño para que de verdad nos llevemos esta tarea al interior de nuestras instituciones y bueno que logremos que estos estados de conocimiento realmente formen parte de la formación de los investigadores educativos bien le vamos a dar perdón también quiero darle las gracias al equipo técnico que nos ayudan tanto gracias gracias por parte de nosotros y también desde luego a Alfredo Meneses y todo el equipo que viene de aquí ahorita va a hablarnos de el departamento de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad muchísimas gracias doctora esperanza realmente no estaba preparada sin embargo me parece muy importante reiterar el honor que significa para nuestro centro de investigaciones económicas administrativas y sociales del instituto por el técnico nacional contar con la presencia de todos y de cada una de ustedes de forma muy especial nuestro agradecimiento para la doctora Marta Vergara Rebozo actual presidenta de este consejo mexicano de investigación educativa asociación civil y de la doctora Guadalupe Olivia Tellez quien es la expresidenta del comien muchísimas gracias en verdad es motivo de gran placer vamos a hacer una nota que será publicada en nuestra gaceta politécnica se disculparon porque no pudieron venir a cumplir el evento sin embargo se hará una publicación la cual se divide entre toda nuestra comunidad institucional y con gusto se las compartiremos en verdad es mucha satisfacción que como único centro de investigaciones que tiene el Politécnico Nacional a lo largo y ancho del país este es el único de área de ciencias sociales y tenemos aquí dos programas de posgrado muy importantes y muy vinculados con la razón de ser de este evento que sin duda fortalece todas las actividades académicas contamos con la presencia de algunos estudiantes el día de hoy también como se mencionó con el coordinador de la maestría en docencia científica y tecnológica el doctor Jesús Martínez gracias entonces directamente estos trabajos impactan en la razón de ser de nuestro centro también tenemos otra maestría muy importante que es la maestría en ciencias y metodología de la ciencia ambas la combinación de ambas sin duda alguna pueden hacer aportes importantes escuchaba el interés de que se incorporen personas jóvenes mentes abiertas haciendo las tecnologías el trabajo multi e interdisciplinario sin duda alguna fortalece a las instituciones y en este caso el trabajo de las redes también es algo que nos satisface mucho y que es un ejemplo de resultados tan valiosos como los que se muestran en la pantalla el tener el gusto de haber escuchado por primera vez los resultados de esta colección de estados de conocimiento del 2012 al 2021 es algo que va a quedar en nuestro ambiente en nuestro corazón y que nos motiva para seguir impulsando juntos juntas todo lo que tiene que ver con las cuestiones educativas porque es la forma fundamental en la que se puede construir verdaderamente un país libre un país pensante y un país de riqueza compartida con valores muchísimas gracias y de esta manera nuestro Politécnico Nacional sigue poniendo la técnica al servicio de la patria gracias muchas gracias para cerrar el evento le pediríamos a la doctora Vergara de Cedentaria Comí que dirija unas palabras bueno pues muchas gracias dos cosas primero quiero darle mi agradecimiento especial a la licenciada Laura Hernández Villalobos su directora de servicios educativos de este instituto de este espacio a la doctora Alejandra Colón de la vieja directora de CIECAS y a la doctora Esperanza Nostoya académica investigadora también de esta instancia social titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y ahora integrante de la Comisión de Adminción en este nuevo comité directivo en este nuevo periodo bueno mi agradecimiento especial también por haber acompañado en este proceso y mi reconocimiento académico y por todo el trabajo que realizó durante su gestión a la doctora Guadalupe muchas gracias en todo momento para estas actividades y todas las actividades que realizamos en el Consejo al equipo técnico del COMIL integrado por los cuatro integrantes Sergio Nancy Dani y Alfred muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí los colegas dos integrantes del comité directivo van a haber tres pero dos desde este momento la doctora Claudia Tontón quien es la responsable del área de la coordinación de relaciones interinstitucionales y el doctor Luis Medina quien es el responsable del área de finanzas y bueno por un momento que agradecer a todos ustedes pero también a los coordinadores de las áreas temáticas que estuvieron bueno que trabajaron de manera muy dirían dirían los colombianos muy concienzudamente muy muy dedicadamente para el logro de este producto que es la colección de los estados del conocimiento y y que nos acompañe en el día de hoy la presentación de esta de esta primera presentación pues de la colección de los estados del conocimiento tenemos también muchos colegas que están a distancia a distancia que estuvieron presentes bueno de manera de cuadrito que nos estuvieron que nos acompañó durante esta presentación y también quiero mencionar algo importante también de lo demás hay colegas que son coautores del estado del conocimiento de Barrios identifico a seis coautores del estado del conocimiento del área 3 que es la doctora Elaine Elaine el doctor Aguado la doctora Xochitl Xochitl la doctora Sara la doctora Claudia y bueno pues creo que nada más ¿verdad? y yo bueno entonces pero bueno así como hay de esta era del conocimiento y de otras áreas solo que no los alcanzo a identificar de todas las áreas ¿no? entonces pues muchas gracias quiero cerrar con una idea bueno con una idea muy importante de Hugo Semmerman que nos habla sobre que nos habla sobre la importancia que tiene este conocimiento al conocimiento y cómo llegar a esto ¿no? cómo llegar al conocimiento y bueno nos dice nos dice Hugo Semmerman que un razonamiento que no puede que no quede atrapado en los conocimientos ya codificados significa aquí ser crítico de aquello que nos sostiene teóricamente o sea ser capaces de distanciarnos de los conceptos que manejamos así como también de la realidad observada es decir no solamente tenemos la obligación de distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para incurrir en una reducción de la realidad sino también implica cuestionar repílico lo que observamos porque esto no puede ser lo no relevante pero puede ser la punta del iceberg para la formación y la creación y la concepción de un nuevo conocimiento muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos gracias 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 Gracias, colega.